¡Largaron el especial Aras Don Arcángel! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista del 7, Rostov. Saca tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, Lorea Cerca viene corriendo por dentro el 1, Super Gia Top. A varios cuerpos lo viene haciendo el 3, Gran Valida, más atrás el 5, la Pro. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros como puntera abierta el 7, Rostov. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Super Gia Top. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 2, Lorea. Cuarta ubicación por dentro para el 3, Gran Valida, abierta el 5, la Pro. Enfrita los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Domina la prueba la favorita, el 7, Rostov. Top, saca cuerpo de ventaja sobre el 2, Lorea, que va abierta en busca de la puntera. A la tercera ubicación viene corriendo el 1, Super Gia Top. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros para el 1, Rigo Bratigo. La más pesada del lote, el 7, el 6, el camino no pierde más. Pocos metros para el disco, galopando. Con Pedro Díaz está el 7, Rostov. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2, Lorea. Más atrás el 3, Gran Valida, esta perciera el 1, Super Gia Top. Cierra la marcha el 5, la Pro. Y cruzaron el disco. Especial Aras Don Arcángel en el Hipódromo de la Plata. Nuevo triunfo para Rostov, caballeriza radiante de Mar del Plata. Yoca y Pedro Diestra, entrenador Juan Domingo Diestra. Vamos a comenzar con la premiación. El señor Ismael González en representación del Aras Don Arcángel hace entrega de la Copa al propietario. Recibe el señor Juan Arzuaga. Acompaña esta entrega el señor Presidente de la Comisión de Carreras, Manuel López. A continuación, el titular del Aras Don Arcángel, Pablo Mayo, hará lo propio con el entrenador. Recibe el señor Juan Domingo Diestra. Acto seguido, le pedimos al señor Ismael González que haga lo propio con el jockey. Recibe Pedro Diestra. A continuación, el señor Domingo Diestra. Le vamos a pedir al señor Pablo Mayo que haga entrega de la Copa correspondiente al peón y que la reciba don Juan Domingo Diestra porque el peón, como siempre, está con el caballo. Es Pablo Ríos para el cual pedimos un aplauso. Los invitamos a posar con los premios. Felicitamos a los triunfadores. Los saludamos a don Juan Domingo Diestra que el próximo sábado 25 va a estar cumpliendo años. Así que ya se va llevando algunos regalitos. Y gracias don Pablo Mayo y también al señor Ismael González en representación del Aras Don Arcángel por acompañarnos. Muchas gracias.